Otro ejercicio donde basándonos en propiedades que hemos utilizado en ejercicios anteriores e incluso demostrado allá por el ejercicio 14, nos piden, sin hacer las derivadas sucesivas de esto, hallar esto, ¿sí? El polinomio de Taylor de orden n de la función seno cuadrado de x. ¿Sí? Sin considerar que esto es f de x y hacer todo el desarrollo, porque también lo podría hacer, con más o menos trabajo, veré. Ahora, en este caso, es de vuelta un problema más propio de trigonometría que de esto del polinomio de Taylor. Fíjense lo que voy a plantear yo. Voy a plantear la fórmula del coseno del doble del ángulo. ¿Sí? Coseno de 2x es igual a coseno de x al cuadrado menos seno al cuadrado de x. Esta es una identidad trigonométrica básica, fundamental. Y acá tengo esto y tengo algo, ¿ven? Que se va pareciendo a esto, una constante por x. Así que voy a reemplazar ahora. Coseno yo sé que es 1 menos seno al cuadrado de x. Por la relación pitagórica, porque seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Yo despejo el coseno al cuadrado y me queda esto. O sea que me queda que el coseno de 2x es igual a 1 menos 2 seno al cuadrado de x. Y acá tengo esta función. ¿Dónde está? Epa, esto. ¿Sí? La voy a despejar. Paso este término para acá y me queda 2 seno al cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno de 2x. Seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x dividido 2. Esto es lo que yo voy a utilizar con estas propiedades y vamos a ver qué nos queda. Vamos acá. Digo que seno al cuadrado de x es igual a 1 medio menos 1 medio por el coseno de 2x. Aplico esta. A ver, el desarrollo de Taylor de grado n de seno al cuadrado de x será igual a el desarrollo de orden n de Taylor de 1 medio menos 1 medio por el coseno de 2x. Esto es el desarrollo de Taylor de 1 medio menos 1 medio por el desarrollo de Taylor del coseno de 2x. ¿Está? ¿Qué es esto? Desarrollo en serie de potencias de 1 medio. Eso es directamente 1 medio. ¿Sí? Porque es una función constante donde yo las derivo, ya la primera derivada y la sucesiva me da 0. Así que es f de 0. Y acá me va a quedar menos 1 medio de esto. Y para eso voy a utilizar esta fórmula. Sustituyendo. Acá yo voy a decir, este es lo que llamamos el polinomio de orden n de 2x. Es esta misma fórmula, pero en vez de x le voy a poner ahí 2x y 2x acá. Y me queda sumatoria desde y igual a 0 hasta acá de menos 1 a la y por 2x a la 2y, todo dividido 2y factorial. ¿Sí? Eso sería este polinomio evaluado en una constante por n. Porque yo tengo la función de una constante por, perdón, por n no, por x. Por x. Ahí está. ¿Sí? Y ahí ya me quedó. Me va a quedar así. 1 medio menos 1 medio por sumatoria desde y igual a 0 hasta acá. Menos 1 a la y por 2 a la 2y por x a la 2y sobre 2y factorial. No hay ningún signo menos, ninguna cosa rara, con 2k igual a n. Para hacerlo coincidir con el orden este. Esta sería la solución. Nada raro, nada complicado. Lo más raro es acordarse de esto. Cuando ustedes veían estas identidades y creían que eran pasajeras, que eran solo para el examen, aparecen en cualquier momento, ni hablar en análisis matemático. Esas son cosas importantes. Quizás no tengan que saberlas de memoria, pero sí saber que existen. Y más o menos tener una idea de dónde encontrarlas, cómo buscarlas. Quizás no tengan que saberlas. Quizás no tengan que saberlas.